Esta canción lleva sabor a Jeros Esas notas de piano Con un mensaje de cariño Lleva sabor a Chavoli Sin saber el daño que te hacía Tú llorabas por mí Aguantando día tras día Esta forma mía mala de vivir En tu habitación pensabas Esto cuando te entra a fin Me porté como un canalla No supe hacerte fe Yo sé que estoy corrompido Lleno de alcohol y de droga Mujeres prostitutas Porque su atana nos compra Estamos vendiendo el alma Pero cuando te vas cuenta Quieres volver a tu casa Y el diablo no te deja Por mi culpa Por mi culpa Cuando baño he causado a personas Que tanto me quieren Por mi culpa En lloramos y sufrimos mi ausencia Ya merezco la muerte Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Contigo tenía todo Y no supe verlo antes Hablé con Dios Y no supe la muerte Al igual que Jesucristo Derramó en la cruz su sangre Yo he derramado Yo he derramado mis lágrimas En lloramos y sufrimos mi ausencia Y no supe la muerte темe de mi culpa